Míralo ahí, míralo ahí Están ahí, están ahí Lo que tú estás diciendo, están ahí Levanta los fax Ahí no hay uno por aquí atrás, veo uno por ahí Tengo cuidado, veo uno por ahí Levanta los fax, levanta los fax Diablo, pero yo estoy asalado con los extras Los extras me siguen, loco Vamos, que estos juegos están ganando